Y hoy en Debate, no hables de tu salario. Vamos en búsqueda de distintas opiniones como todos los días. ¿Te molestaría hablar de tu salario con otras personas? Para nada. Sí. No. No. ¿Por qué no le molestaría? Porque es algo que todo el mundo tenemos, así que... Porque aquí el salario casi la mayoría cobramos lo mismo. Igual creo que hay muchas personas que estamos inconformes con el salario que ganamos. ¿Por qué? No es algo que me gusta hablar mucho con otras personas. ¿Le molestaría hablar de su salario a otras amistades? Claro que sí. No, no tengo problema. No. Claro, no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Es productivo, me parece excelente. No tengo nada que ocultar. ¿Por qué? Porque no, digamos, no hay nada que ocultar, así que es... Bueno, porque veo que no hay ningún tipo de problema. Sí, también puedo saber cuánto ganarían ellos si consigo otra mejor oferta de trabajo. Ana Ibis Rodríguez le dice a todos ustedes... ¡Chao, chao! Besitos. Seguimos con más.